Como cada año, en Salamanca comenzó la venta de productos de decoración navideña, logrando así que los puestos del mercado y algunos de la zona centro se llenen de luces y artículos navideños como piñatas, árboles de navidad, esferas y todo tipo de decoraciones. Así la zona centro se ve iluminada con todas las decoraciones que han estado ofreciendo al público. Sin embargo, la situación no se ha visto tan sencilla, pues los comerciantes comentan que a pesar de que las ventas han mejorado un poco a comparación del año pasado, han estado bajas comparadas con años anteriores. Por ello, piden a la ciudadanía salmantina que asistan a consumir sus productos y de esta manera activar un poco más el comercio y la economía local. Los precios de los productos van desde los 6 pesos, que son aquellas pequeñas piezas de fieltro realizadas a mano, hasta las series entre los 200 y 250 pesos. Además, venden productos como esferas, nochebuenas artificiales, escarcha y demás productos decorativos. Es así como en el comercio de Salamanca, a partir de finales del mes de noviembre, año con año, inicia con la venta conmemorativa la Navidad, una festividad importante para las familias salmantinas. Con información e imágenes de Valeria Guerrero del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.